En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Según lo anunciado, nuestra anterior reflexión era la parte de la renovación personal. Para responder a los grandes desafíos que se plantean tanto afuera como adentro de la Iglesia, se requiere una actitud de conversión. El Papa habla abiertamente de conversión, conversión pastoral. Y es interesante difundir ese lenguaje, porque ese lenguaje nos está indicando que para que las cosas mejoren, sencillamente no podemos seguir como estamos. Es necesario dar pasos. Entonces, comentábamos la vez pasada ciertas indicaciones, preguntas para la renovación personal. Y ahora vamos a la parte comunitaria. Hay unos siete puntos por recorrer. Con la ayuda de Dios, vamos con ellos. El primero es recordar que es normal que la Iglesia esté en actitud de conversión. Es decir, tenemos que evitar una especie de sentimiento trágico, como que ya llegó el fin del mundo, como que esto es el acabose. No, la Iglesia, ese lema, Ecclesia sempre reformanda, es antiquísimo. Yo no sé exactamente cuántos siglos tiene, pero son muchos. Eso quiere decir que la Iglesia siempre necesita convertirse, de muchas maneras. Y grandes teólogos y grandes pensadores y santos le hablan así al corazón de la Iglesia. El difunto cardenal Yves Congar decía, la Iglesia tiene que convertirse al Evangelio, porque una y otra vez la sencillez, la alegría, la potencia del Evangelio, pues nos cuestiona. Cuando estamos metidos en esos laberintos de dificultades, a veces económicas, a veces de relación interpersonal, a veces de incredulidad, cuando la mente se obnubila, pues la sencillez del Evangelio se convierte en nuestro gran desafío. Es nuestra gran esperanza, pero también nuestro gran desafío. Así que lo primero que hay que hacer para la renovación comunitaria es tener en cuenta que esa es la tarea que tendremos hasta el fin de los tiempos. Eso no es trágico. Y por consiguiente, evitaremos una actitud de cierto escándalo o de dejarnos escandalizar por las cosas que sucedan. Realmente, para que sucedan pecados, solo se necesita que existan personas. Y ningún pecado está demasiado lejos de ninguna persona. Este hombre que era tan santo, tan lleno del Espíritu, San Felipe Neri, tenía ese lema. Él decía, me abandonas, Señor, y te traiciono, peor que Judas. Así que, ahí sí, como decía un provincial nuestro, tenemos que llegar a no sorprendernos mucho del pecado. Hay que cultivar al mismo tiempo una tremenda admiración por la obra de la gracia y una tremenda serenidad frente a la obra del pecado. Yo digo que si se logran cultivar esas dos cosas a la vez, uno crece en salud mental y en salud espiritual. El pecado no me escandaliza, pero la gracia sí me asombra y me alegra. A veces hacemos lo contrario. La bondad nos parece simplemente un bien que hay que dar por descontado y en cambio hacemos gran aspaviento cuando se destapan ollas podridas o cuando se descubren escándalos. Entonces, esa es como la introducción en este tema de renovación comunitaria, teniendo conciencia que la mayor parte de lo que vamos a decir pues será útil sobre todo para las comunidades religiosas, pienso yo. Proporcionalmente se podrá aplicar quizás en algunos otros escenarios, quizás en iglesias locales, es decir, en la situación diosesana, pero realmente nuestra atención se va mucho o se va a ir mucho en la situación de comunidades religiosas. Bueno, entonces, cosas para evitar. Sabiendo esta introducción y sabiendo que la iglesia siempre está en estado de conversión, hay que evitar por lo menos cinco cosas. Hay que evitar el escándalo, ya lo dijimos, estarse uno escandalizando, pero ¿cómo es posible? ¿Qué nos está pasando? Pues todas esas cosas que nos están pasando han sucedido muchas otras veces y yo creo que en ese sentido la historia de la iglesia es maestra. Uno mira en la historia de la iglesia las situaciones de incoherencia, de corrupción y lamentablemente no son infrecuentes, lamentablemente no lo son. En su época, por ejemplo, la muy admirada Catalina de Siena, ella veía a su iglesia en un estado absolutamente deplorable, muy particularmente los sacerdotes, los obispos, y eso pasaba 120, 130 años después de Santo Domingo, que a su vez también conoció una situación calamitosa, una situación lamentable. Así que no es que vamos a disculpar nuestros pecados con los pecados del pasado, pero sí hay que tener una actitud muy clara de no escandalizarse. El hecho de que no nos escandalicemos no quiere decir que nos acostumbremos, que es el otro extremo. De las pavientos se pasa a la complicidad y al tapémonos todos con la misma cobija, que para mí es el elemento más peligroso de esa espiritualidad tipo Carl Jung, que acuérdate que consiste en aprender a manejar las zonas oscuras, aprender a convivir con los propios demonios, esa es más o menos la propuesta. No, 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 la propuesta única que puede venir del Evangelio es indudablemente la aspiración a una vida transparente, santa, llena de sencillez, de pureza, de alegría, de generosidad. Eso no se puede negociar, esa parte no se puede negociar. Y por eso creo que tercera cosa que hay que evitar, hay que evitar la negociación, la negociación con los propios pecados y también la negociación que a veces, a veces, se vuelve casi obligatoria con los pecados de ciertas personas. Piense usted en estas situaciones que se presentaron en algunas diócesis en Estados Unidos. Hay sacerdotes que tienen un gran talento para la parte financiera, aquello como de saber tocar las fibras apropiadas y recoger buenos fondos. Pero resulta que ese mismo sacerdote tiene un problema grave, por ejemplo, de amancebamiento o de pederastia o de alcoholismo. Pero entonces, sabiendo que es una buena vaca lechera, entonces, ¿qué hacemos? Pues no se le puede dejar sin parroquia porque siempre es una entradita. Entonces, ahí entra la negociación. Empezamos a negociar con el pecado de ciertas personas. Entonces, por ejemplo, se sabe que tal institución aporta mucho dinero. Típicamente las universidades, por ejemplo. No, eso no se puede tocar. El tema de la universidad no se puede desestabilizar porque ese es el pan y la mantequilla. De ahí estamos comiendo todos. Entonces, se vuelve intocable. Pero se vuelve intocable por una sensación de negociemos. Es decir, ustedes aquí nos dan ciertos ingresos económicos y nos callamos la boca. A veces las cosas no son tan, digamos, tan ordinarias, tan burdas, pero se presentan de un modo parecido. Es decir, con el mismo esquema. Por decir algo, conocí el caso de un sacerdote que aparentemente tiene un don muy grande de sanación y muchas curaciones y todo esto, al mismo tiempo con un problema de homosexualidad violento, pero entonces ahí viene la negociación, ¿no? Pues sí, es una persona que predica muy bien, es una persona que hace mucho bien. Eso de entrar a negociar, ¿no? A ver, como que por este lado hace bien y por este lado hace mal, pero entonces como que gana lo bueno, entonces toleremos lo malo. Ese tipo de negociación no presagia nada que realmente sea útil en el largo plazo. Así que hay que evitar. Y ahí es donde se necesita más coraje, especialmente para los equipos de gobierno. No coraje en el sentido mexicano de rabia, sino coraje en el sentido de fuerza interior, de vigor para afrontar descalificaciones, ataques, oleadas de calumnias, porque evidentemente el que se atreva a tocar ciertas pústulas, pues ya sabe qué es lo que se sale de las pústulas, que por eso se llaman así. Sí, entonces si se van a tocar ciertos problemas, ya se sabe qué es lo repugnante que va a salir ahí y sale, ¿no? Sale en forma de oleadas, de calumnias, de insultos, de una cantidad de problemas, ¿no? Apenas sugerir que habría que hacer algo. Yo me acuerdo mis tiempos por allá en la primera etapa en el Consejo de Fundadores de la Universidad y había que intervenir en cierta ciudad. Bueno, enviamos una carta anunciando una visita o un cambio o alguna cosa. La respuesta casi inmediata. ¿Por qué se han declarado enemigos de nosotros? No sé qué. Y uno tiene que tener mucha serenidad. No siempre la tiene, ¿no? Pero en principio uno tiene que tener mucha serenidad y saber muy bien quién es uno y saber muy bien qué es lo que uno quiere. Porque hay que entender que el pecado, lo que decíamos en algunas de las predicaciones de esta Semana Santa, el pecado reporta ventajas. El pecado reporta ventajas y eso quiere decir que tratar de romper con el pecado significa enemistad y significa usted me maltrata y todo tipo de calumnias. Las estrategias lingüísticas más utilizadas hoy en día son usted maltrata, usted es autoritario, usted no es una persona de diálogo, porque es que resulta que la gente está entendiendo hoy diálogo como negociación, diálogo significa que usted quiere que yo no robe y yo estaba robando 100 millones. Partamos, entonces solo me robo 50, ¿ve? Entremos en diálogo. Y entonces resulta que la provincial me dice no, 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 es que no es que se robe 50 ni que se robe 5, es que no robe nada. Ah, pero es que usted sí es intransigente. Es que con esa postura autoritaria que se gasta y con esa prepotencia que se le ha subido, yo que la conocí sencilla, pero ya ahora a usted se le trepó ese cargo y todo eso es pura calumnia. Y todo eso es simplemente, todo eso es simplemente no se meta conmigo. Todo eso es simplemente déjeme obrar como a mí se me dé la gana. Y eso es muy duro, eso es muy duro, pero uno no puede entrar en negociación. Hay cosas en las que no se puede entrar en negociación. Y resulta que nosotros tenemos una enseñanza clarísima sobre los votos y la gente cuando quiere negociar, es decir, cuando quiere encontrar esos niveles de no me robo 100, pero entonces me robo 50, siempre está metiéndose con los votos. Eso quiere decir que las infidelidades van a ser infidelidades en términos de dinero, en términos de afecto o en términos de obediencia. Hay que evitar la drasticidad, aunque hay casos en los que hay que intervenir con gran severidad y con expulsiones y con todo eso. Por favor, tengamos claridad de que el ser drásticos tiene que ser lo último de lo último de lo último. Decía Santa Ángela de Merichi enseñando a sus religiosas sobre cómo ser verdaderas educadoras. Decía ella, mire, a veces es muy fácil soltar uno un torrente de palabras, se refería ella al caso de regañar a una estudiante, ¿no? Dice ella, es muy fácil regañar, soltar un torrente de palabras, pero eso lo hace uno por desahogarse uno, no por el bien de la persona. Entonces, si hay algo que tiene que tener en cuenta la persona que va a trabajar por una renovación comunitaria, es esto que Catalina llama el conocimiento de sí mismo. Uno tiene que discernir muy bien cuánto de lo que uno hace es por sacarse el clavo, por no dejarse, por ego herido, por vanidad, por dar una lección, por desahogarse, como dice Santa Ángela, y cuánto es realmente el bien de la comunidad, la gloria de Dios y el bien de las mismas hermanas. Ese es un discernimiento que no es fácil, porque como muchas personas le están pegando a uno en las narices a ver si uno reacciona, es muy difícil mantenerse uno en su sitio y no obrar simplemente por reacción. Lo peor que puede hacer una persona en el gobierno es obrar por reacción, porque en el momento en el que usted obra por reacción, usted ya dejó de gobernar, ya lo empezaron a manejar. Quien aprenda que usted obra por reacción, ya lo maneja usted, porque ya le oprimo por aquí y sale por allá, ya lo tengo gobernado. En ese sentido, muchas veces la virtud tiene que volverse heroica, virtud heroica, en términos de la fortaleza. Otra cosa que se debe evitar, hay que evitar el prevaricato, es decir, el ser muy drásticos o muy duros con unos y muy suaves y muy complacientes con otros. De inmediato eso destruye la autoridad y lo que suele suceder, y eso le ha pasado a gente que yo conozco y que he tratado, lo que suele suceder es que con los poderosos, suavecitos, suavecitos, sonrisa va, sonrisa viene. En cambio, con los chiquitos, con los recién profesos, los recién ordenados, entonces ahí sí todo el peso de la ley y las leyes se cumplen o se acaba la milicia. Pero esa drasticidad o esa severidad, porque a veces no es ni drasticidad, sino más bien severidad, esa severidad se le aplica a uno y no se le aplica a otros. Y eso realmente termina haciendo mucho daño, porque entonces, de inmediato implica que las personas se planteen todo un interrogante en términos de cuáles son las verdaderas motivaciones para que un provincial o para que un gobierno intervenga. ¿Por qué en unas cosas tienen unas intervenciones tan aceleradas y tan severas y en otras no? Sin meterme yo a juzgar de lo que no puedo tener suficiente conocimiento, fíjate que es una de las cosas que se le ha criticado mucho a la actual procuradora aquí en Colombia. Dicen, bueno, pero ¿cómo así que en ciertos momentos, concretamente el tema este del alcalde que salió, se interviene con una dureza y con una drasticidad y hay otra montaña de problemas y hay otra montaña de situaciones que o no caminan o caminan muy despacio? Eso desacredita a la autoridad. Yo no soy nadie para saber si esa acusación es justa, pero me parece que es interesante analizar el impacto que tiene la sola acusación para darse cuenta que es muy peligroso el prevaricato. Usualmente uno es más duro con los jóvenes y más suave con los que son de la edad de uno o mayores. Usualmente uno es más suave con las personas que son como de la misma formación de uno y del mismo contexto de uno y uno tiende a ser un poco más duro, más radical con las personas que están más alejados en términos, digamos, de cultura o en términos de costumbres. Entonces, esto requiere mucho conocimiento de sí mismo, mucho revisarse, mucho preguntarse uno ¿qué es lo que yo realmente quiero con esto? ¿Qué es lo que me mueve? A ver, esto que yo voy a afirmar que puede ser una obediencia de traslado de una persona o que puede ser otro tipo de acción, esto que yo voy a afirmar ¿por qué lo voy a afirmar? ¿Qué es lo que me mueve? A ver, ¿qué está moviendo mi pulso? ¿Qué está moviendo mi mano? Bueno, entonces, estos son los dos puntos introductorios. Saber que la Iglesia siempre está en camino de reforma y una serie de precauciones de cosas que necesitamos evitar. Pasemos al tercer punto. Es evidente que una estrategia o estrategia no, yo digo que una obligación de todo gobernante y de todo gobierno es liderar con el ejemplo. No es tan fácil, no es tan fácil porque aquí, como en tantas otras cosas, hay dos extremos. Hay un extremo que es el exhibicionismo, la ostentación. Ese es un extremo. Es decir, como cierta alaraca y cierto cacareo con cada cosa que se hace y eso produce muy mala impresión porque muchas veces la gente aunque participe en las grandes ceremonias y de los aplausos y cante los himnos de la Nación y del Departamento, del Municipio y del Barrio, por dentro la gente se está burlando de nosotros. Cuando se quieren presentar como gran cosa ciertas acciones que no son tal vez de la importancia que se les quiere presentar. Entonces hay que evitar la ostentación, con eso uno no convence a nadie, pero también hay que evitar el esconder las cosas buenas que se hacen porque las cosas buenas que se hacen también son buena noticia. Entonces hay que saber encontrar, de eso vamos a hablar más aquí en este punto, cómo hay que dar la comunicación, pero sí hay que hacer visibles los proyectos, los empeños, los resultados. Hay que hacerlos visibles, pero con una mentalidad sana de crear buen ánimo y de crear expectativa hacia un futuro mejor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Liderar con el ejemplo también significa una gran sobriedad, como lo ha mostrado el Papa Francisco. Liderar con el ejemplo significa que nuestra época es muy sensible a las desigualdades. En una época, en este convento que era donde vivía el provincial, por aquí vivieron los provinciales décadas enteras, un provincial que vivía aquí en cierta época era el único que tenía carro. Le manejaba ese carro un religioso, un hermano cooperador. Entonces, el provincial era el único que tenía carro. Siempre ha sido difícil llegar a esta peña, llegar a esta montaña. Pues difícil, entre comillas, porque caminando tampoco es muy difícil, pero hay limitaciones también que pueden hacer realmente incómodo el asunto. Y también a veces uno está cansado. Bueno, entonces el hecho es que el provincial era el único que tenía carro. Y un día se destapó un pequeño detalle y es que este provincial insistía mucho en la necesidad de ayudar al mantenimiento del convento. No se puede desperdiciar nada. Por favor, ¿qué pasa con esas luces ahí? ¿Qué pasa? Se está desperdiciando la comida. No se puede tener una comida de mucho lujo y estar consintiendo el paladar de la gente. Bueno, era un gran predicador de la sobriedad. Pero resulta que todo se sabe. A veces no aparecía el provincial y entonces se vino a saber que el provincial se iba a sus restaurantes preferidos y entonces claro que era uno solo, ¿no? El que comía ahí. El gasto no era muy grande. Oiga, eso causó un daño tan grande en su momento. Esto fue hace mucho tiempo, por supuesto. Pero eso causó un daño tan grande, un descrédito tan grande, porque tenemos una persona por un lado predicando a la gente que trate de comer menos y que coma sencillito, pero sobre todo para que me quede a mí para cuando yo vaya a mi restaurante. Eso es terrible, eso es terrible, eso causa un desaliento muy grande. Entonces, en ese sentido, no por hacer un elogio barato, pero en ese sentido yo creo que la mayor parte de las construcciones y el estilo de vida de ustedes les ayudan. No es un elogio barato, repito. Y en ese sentido tenemos que seguirnos cuidando, porque los lujos vienen de muchos lados, ¿no? Los lujos vienen de muchos lados y la mundanidad nos tienta a todos. Tener los últimos aparatos, esa es una forma de mundanidad, tener el último computador, el último tablet, ¿no? Yo ya no puedo dar catequesis si no tengo el último tablet, no hay otra manera. En otras personas son ciertas vanidades que son compatibles con el hábito, incluyendo el perfume de moda. Entonces, como sacerdote yo he visto que hay ciertos perfumes que solo los encuentro en las recepciones de los matrimonios de Estrato 6 y en ciertos conventos. Entonces, bueno, ¿de dónde salen esos perfumes? No se sale, seguramente la familia les regalará esos perfumes caros, tal vez. Las vacaciones, las vacaciones, ¿qué necesito yo para descansar? Lo único que a mí realmente me desestresa, así que yo me desestresa, es Cancún. Yo fuera de Cancún, no a mí, a mí eso. ¿Para qué? Entonces, entonces, yo necesito vacaciones y tienen que ser allá. Entonces, así por ejemplo, los dominicos de Colombia han tenido que intervenir en eso. Tuvo que intervenir el provincial con su consejo para decirle a ciertos conventos dejen la paseadera, porque cada que tenían que tener vacaciones comunitarias, eso no podía ser a Chinavita, ni a Cachantibá, ni a Fonseca, eso, vacaciones comunitarias son a todo timbal, vacaciones de rico y de los buenos, y de los buenos. Entonces, claro, eso va creando, va creando resistencias, va creando una sensación de mala conciencia, una sensación de que luego lo que uno vaya a decir lo dice de mentiritas y lo dice con hipocresía. Entonces, liderar con el ejemplo implica una gran dosis de sobriedad en muchas cosas, porque es que la única sobriedad que convence es la sobriedad completa. Si una persona es sobria porque come poco, pero únicamente se puede echar los perfumes que son, que están en el rango más alto, no convence. La sobriedad solo funciona si está completa y es que eso tiene nuestros votos, los votos solo funcionan si son así, como esta mesa, redonditos, completos. El voto funciona si es completo. ¿Qué sacamos con un sacerdote que es absolutamente y perfectamente casto con todas las mujeres, menos con una con la que ya tiene tres hijos? Pero es solo una, solo unita. No, eso no es castidad. Entonces, la castidad tiene que ser completica, completica, ¿no? Lo mismo la obediencia y así sucesivamente. Entonces, hay que cultivar para liderar con el ejemplo es muy importante en nuestra época y con este Papa que tenemos más. Ya me han contado varios curas, amigos diosesanos, el impacto que tiene dentro de las diócesis el ejemplo del Papa Francisco, porque es que resulta que hay muchos obispos que están viviendo, comiendo, descansando y teniendo todo tipo de privilegios muy por encima. Yo solo voy a contar un asunto que es público, está en Internet, está en las noticias, un obispo que por otra parte yo lo aprecio mucho porque predica excelente, el obispo de Atlanta, es un morenito, creo que es el primer obispo moreno que tienen allá en Atlanta y entonces este hombre se entusiasmó y se harían ahorros personales o lo que sea, pero pues una casa que en términos de dinero colombiano está arriba de los 15 mil o 20 mil millones de pesos, la casa que necesita el obispo para trabajar, él necesita esa casita para trabajar, pues te cuento que la gente, la gente recogiendo firmas, la gente, ni siquiera los curas, los curas le tienen un poquito de miedo, recogieron firmas y le hicieron un documento diciéndole nos sentimos escandalizados por el nivel de vida que usted pretende vivir, téngase en cuenta que Atlanta no es casualidad que este señor sea morenito ni probablemente tiene nada que ver el hecho de que él sea morenito pero es que lo destaco porque en Atlanta como en muchas otras ciudades de Estados Unidos la gente de ese color pasa muchas dificultades en proporción al país en el que se encuentran entonces todavía se hace más incisivo el impacto de lo que ha hecho este obispo y entonces pues se ve al Papa que todos los testimonios realmente hablan de un hombre con una gran sobriedad uno se da cuenta que no es pose porque es que él lleva viviendo así 40 años este no es un asunto que él empezó ahí a representar un papelón no, él lleva esa vida de sobriedad y de sencillez hace muchísimo tiempo en todo en su vestido en su vivienda en sus libros en todo entonces entonces pues le escribieron y me enteré hace una semana o semana y pico el señor arzobispo de Atlanta vende su casa de los 8 millones de dólares o lo que haya costado vende su casa va a donar la inmensa mayoría de ese dinero para unas obras de la diócesis y se va a ir a una vivienda un poquito más modesta entonces estamos en tiempos esto es para destacar que estamos en tiempos en los que esto es muy importante y de esto hay que predicar porque acuérdese que también en nuestras comunidades se van formando clases sociales y entonces ir a tal colegio es una maravilla ir al otro colegio no tanto ir a este otro ya produce que la hermana se quede mirando a la provincial y le diga yo que le hice yo que yo que le hice porque me castiga ve entonces ese es un lenguaje que está denotando cosas muy serias liderar con el ejemplo siempre es liderar desde la sobriedad no se le cree hoy hoy sobre todo hubo una época en que era distinto pero hoy sobre todo no se le crea un líder que no viva en la sobriedad que lo que tenga lo tenga realmente para su uso es decir para el servicio de su tarea como religioso como evangelizador eso es lo que se necesita pasemos al tema de la comunicación que es otra parte de nuestra renovación comunitaria yo quiero contarles que yo tuve una experiencia para mí muy positiva en Irlanda mi experiencia con los dominicos irlandeses en muchísimas cosas fue tan tan positiva y hay algo que a mí me gustó yo alcancé a vivir allá unos seis años alcanza a conocer uno mucho de su cultura de su situación de su idioma su historia sus desafíos todo bueno y en ese camino y en ese camino yo notaba una cosa que a mí me gustó mucho no digo que ustedes la tengan que copiar yo la le he hecho propaganda eso aquí con mis dominicos colombianos no me lo han aceptado sus razones tendrán pero yo les comento había una cosa muy buena que ellos hacían terminaba el consejo de provincia que se solía reunir cada mes cada dos meses lo que fuera y uno o dos días después carta a toda la provincia una carta típicamente de una hoja y media máximo dos hojas yo nunca recibí una carta de esas porque me lo mandaban también a mí nunca recibí una carta de esas de más de dos hojas contando exactamente las decisiones por problemas disciplinarios se ha iniciado proceso de exclaustración para fray fulano frases así como titulares de periódico oiga desterraron yo no digo en un 100% porque el ser humano no da para eso pero desterraron la murmuración el chisme y el correo de las brujas lo desterraron a base de esa comunicación sencilla directa clara ágil oportuna por supuesto hay que saber que se informa no se puede informar aquello que rompe el debido proceso ni aquello que rompe los derechos de fuero interno de las personas pero hay muchas cosas que no son fuero interno y que la gente tiene derecho a saber aquí en mi comunidad yo creo que se dio un gran paso yo le agradezco públicamente a mi provincial el padre Orlando se dio un gran paso con la manera como se informó en el catálogo de provincia que ya les contaba la otra vez fulano de tal está en situación irregular eso que significa no ha hecho nada por arreglar su situación está en rebeldía eso es bueno que se sepa la gente tiene derecho a saber eso la gente tiene derecho a saber que hay un provincial que le ha extendido la mano porque más fraterno y más generoso que Orlando Rueda con los frailes yo no he conocido un provincial que le ha extendido la mano que ha dado oportunidades y la otra persona la otra parte no quiere la comunidad tiene derecho a saber eso porque si no a que exponemos a que un día estoy yo en un centro comercial y me encuentro al que yo suponía que era un fraile en buenos términos de mano de la esposa con la que se casó con matrimonio civil y la hijita chiquita que ya tienen y entonces yo tengo que enterarme en un centro comercial que este tipo se había retirado eso no puede ser entonces a mí me parece que una comunicación directa tiene que ser dentro de los cánones de lo justo y de lo objetivo pero una comunicación yo hice aquí una colección de adjetivos para los que están tomando apuntes mire comunicación directa ágil clara breve sin rodeos sin grandes explicaciones ni como todos saben el drama que ha vivido la hermana hipoplasia y todos saben que no es persona de fácil convivencia y todos saben que cuando ella se rebota se rebota no, no hay que entrar con todo ese discurso simplemente el estado de la situación es este para las obediencias eso era buenísimo queda al frente de tal colegio tal persona en la capellanía tal persona un tono sencillo comunicación directa ágil clara breve me gustaba esto que lo practican mucho los anglosajones y nosotros como que no tanto comunicación con pocos adjetivos y pocos adverbios acuérdese que la mayor parte de los adjetivos son calificativos y los adjetivos calificativos solo sirven para armar problemas porque la calificación que usted da entonces dice uno después de meritoria labor la hermana hipoplasia sale de la rectoría de tal colegio y ahora va para colaborar en no sé dónde y resulta que la gente del tal colegio ese sabe que la gestión fue pésima y sabe que es que si no la sacaban si no la sacaba la provincia la sacaba el pueblo con antorchas entonces meterse uno con unos adjetivos diplomáticos no tiene sentido no tiene sentido si hay realmente un consenso amplio en que una gestión fue buena una palabra agradecimiento a la hermana por su gestión o algo así parecido o al fraile a mí me gustó siempre mucho eso de los irlandeses y me parece que eso les hizo mucho bien en una época muy complicada para la iglesia católica en esa isla porque ustedes saben que la época sin pretenderlo pero la época en la que yo estuve del 2003 al 2000 al 2009 fue exactamente la época en que se llevó a su expresión más crítica todo este tema de los escándalos de abusos y todo este tipo de cosas a mí me gustó siempre la manera como ellos de un modo tan honrado mire en un momento el provincial tenía que informar sobre un juicio civil que se había hecho por pederastia a uno de estos padres por supuesto eso lo sabe todo el mundo uno tiene que partir de la base que ya las cosas se saben pues llegó el provincial a mi convento allá en Dublín y reunió toda la comunidad yo pregunté discretamente ¿debo ir? no puedo ir creo que fue lo que yo pregunté puedo ir puede no debe debe venga entérese usted vive aquí usted sabe lo que son las cosas usted ya está grandecito siéntese y entienda que es lo que ha pasado y el provincial nos explicó mire el acuerdo al que se ha llegado con el juez es este la sentencia es esta la razón para suspender la sentencia fue esta las condiciones en las que queda el padre son estas el tutor es este los que vigilan son estos alguna pregunta todo el mundo tranquilo todo el mundo claro pues si es una tristeza muy grande que una cosa de esa suceda pero queda todo el mundo informado a mí me parece que como estilo es de lo mejor que yo haya visto es de lo mejor que yo haya visto bueno entonces ese es el primer punto en cuanto a la comunicación voy a comentar cinco punticos el primero era este acostumbrar a la gente a pocos adjetivos pocos adverbios y comunicación directa ágil clara breve tengan en cuenta una cosa ese tipo de comunicación escrita es una gran ventaja una gran ventaja porque como dice la escritura escrito está entonces eso de que haya un informativo oficial ya hace mucho bien hace mucho bien una cosa que me gustaba mucho yo felicito a los provinciales que conocí que fueron dos los provinciales que conocí allá lamentablemente uno acabó mal pero todo eso está dentro de la historia de la naturaleza humana pero bueno a ambos tengo que felicitarlos ¿por qué? porque en su boletíncito de informe que era cada dos meses lo que sea que ellos mandaban por correo electrónico en su boletíncito ese que mandaban me di cuenta de un detalle y es que ellos separaban muy bien la parte informativa y la parte que fuera de otro estilo como laudatorio como de elogios como ese tipo de cosas entonces no es lo mismo informar que terminó el proceso ante la instancia civil del padre tal a informar que el otro padre ha cumplido 50 años de ordenación sacerdotal entonces ellos separaban muy bien eso de modo que uno ya sabía que por una parte estaban asignaciones o lo que ustedes llaman a veces obediencias estaban las asignaciones estaba todo eso y por otra parte estaban los reconocimientos que también son importantes como lo vamos a comentar aquí bueno cuidar la comunicación segundo punto es necesario darle toda su importancia al tiempo que se comparte con las personas una queja muy fuerte que me he encontrado de sacerdotes en Estados Unidos y me encontré también en una arquidiócesis aquí en Colombia es esta el obispo o el arzobispo solo habla conmigo cuando hay problemas y decía incluso un sacerdote en Nueva York para yo sentarme a hablar con el obispo tengo que estar acusado de algo entonces esa es una queja muy importante yo sé que el tiempo de todos es escaso pero entendamos que si una persona es elegida para el gobierno ha sido elegida para la cruz eso tiene que estar claro y la cruz en este caso significa el sacrificio de muchos de los intereses y de la manera como uno distribuye su propio tiempo o sea una cosa es distribuir uno su tiempo cuando uno no tiene gobierno y otra cosa es distribuir el tiempo cuando uno tiene gobierno porque la persona que tiene gobierno la mayor parte de su agenda y de su salud y de sus horas dependen de o deben estar en función de es estar con las personas los gobernantes o los superiores porque gobernantes era como raro los superiores que yo he conocido más exitosos han sido aquellos que antes de obediencias y correcciones y órdenes han gastado tiempo con sus respectivos frailes o súbditos o hermanos o como los quieras llamar es decir es muy diferente que yo haya tenido unas dos conversaciones buenas abiertas tranquilas fraternas con mi provincial y en la tercera conversación el provincial me diga esto es lo que estoy pensando para ti a que yo no sepa quien es ese señor y el día que aparece aparece como una tromba marina a desarmarme todo mi mi mundo y lo que estoy tratando de hacer y mis proyectos y mi todo entonces el tiempo mejor empleado es siempre el tiempo gastado con los hermanos y eso es muy difícil para muchos de nosotros yo me incluyo ahí pero mis dominicos han sido suficientemente sensatos para nunca elegirme en ese tipo de en ese tipo de responsabilidad han tenido esa sensatez que Dios los preserve porque yo tengo conciencia de eso el tiempo mejor empleado es el tiempo perdido entre comillas con los hermanos tiempo que muchas veces tiene unas grandes ventajas en el momento en el que se va a hablar de una obediencia de una asignación o de una corrección automáticamente se establece un tira y afloja entonces usted es la provincial yo me le senté aquí significa que me dejo llevar no me dejo llevar al ego lloro me tiro al piso a ver que hago que tengo que hacer en este caso entonces ya se establece de inmediato una tensión y ya la tensión hace que las palabras no fluyan de la misma manera el ideal pero eso no se logra no se logra siempre el ideal sería que antes de cualquier asignación hubiera un espacio suficiente de conversación hay que distinguir en esto de la comunicación hay que distinguir una comunicación abierta de una amistad son dos cosas distintas porque si vamos a ser sinceros yo espero no decepcionar ni escandalizar a nadie si vamos a ser sinceros uno no puede ser amigo de todo el mundo ni uno va a ser amigo de todo el mundo ni a todo el mundo le interesa ser amigo de uno eso es así y ese es un hecho de la vida que depende de un factor muy elemental y es que el corazón humano está hecho de esa forma algún psicólogo le leí una vez que decía que el corazón humano tiene capacidad para reconocer hasta unos 12 curiosamente el número de los apóstoles unos 12 importantes es difícil encontrar una persona que tenga un grado alto de confianza con más de 12 personas es muy difícil muy difícil y yo creo que muchos estamos por debajo de ese número no alcanzamos a tener tantas personas más o menos uno maneja unos niveles considerables de confianza con un número de personas pero por supuesto ya en un convento de mediana talla en el caso nuestro ya te vas a encontrar 15, 20 personas y en una provincia ya te vas a encontrar 100, 200, 300 entonces es inútil pretender uno que yo voy a ser el amigo de todos no yo no voy a ser el amigo de todos decía San Agustín que el amor entre ustedes sea espiritual y no carnal no se refiere a problemas sexuales en primer lugar amor carnal es el amor que se apoya en compatibilidades en simpatías en que somos de la misma cuerda en que tenemos anécdotas comunes la vida religiosa no puede depender de eso ni uno va a tener anécdotas con 300 personas y hacer el gran amigo el amigazo somos amigazos de 500 personas eso no existe eso no existe entonces una comunicación abierta tiene que ser respetuosa tiene que ser cálida pero no necesariamente tiene que ser íntima probablemente esa intimidad en el sentido de de una confianza total lo que llamamos a veces libro abierto esa cercanía tal vez la podamos tener con unas 10, 12 personas no aspiremos no aspiremos o sea que eso se vaya a dar con muchas más personas pero a lo que si podemos aspirar es a que la comunicación sea sincera transparente cálida atenta con estas características pues se puede avanzar y ese es tiempo muy bien empleado siguiente punto entonces el segundo punto es lo del tiempo el primer punto eran los escritos informativos el segundo punto lo del tiempo tercer punto que viene a resumir los dos anteriores solo lo anuncio yo propongo escritos más cortos y conversaciones más largas los escritos hay que reservarlos a las decisiones los escritos hay que reservarlos a los insumos de formación dejen los escritos para eso y el resto manéjelo en términos de conversaciones porque he conocido algunas comunidades donde envían unos mamotretos y hoy todo el mundo está muy ocupado hoy todo el mundo está muy ocupado y esta también es maña de algunos obispos maña dijo yo de algunos obispos que entonces bueno hay que enviar el material de la catequesis de la escuela de padres entonces se manda lo de la escuela de padres hay que mandar lo de los cursillos de la cruz roja hay que mandarlo de las alarmas antisísmicas hay que mandarlo del curso de espiritualidad que llegó hay que mandarlo del documento de la nueva era y llega un momento en el que la gente está recibiendo en sus parroquias hace poco leí un artículo muy interesante del padre Jorge González con el que somos amigos a través de internet de un cura allá en Madrid y entonces él contaba dice me llegan unos mamotretos los cuales con una sinceridad impresionante dice este hombre los cuales en su gran mayoría no conocerán otra cosa que la papelera entonces uno que ya ha conocido eso uno tiene que preguntarse ¿qué puedo yo enviar que pueda sobrevivir? ese tiene que ser un criterio muy importante mi experiencia después de oír a muchas hermanas en muchas circunstancias es que el ideal de comunicación es lo que se puede poner decentemente en una cartelera de tamaño normal lo que requiera mucho más espacio que eso quizás no va a ser leído otra cosa por conciencia ecológica es el tema del desperdicio de papel y el costo del correo felizmente nuestros dominicos de Colombia tomaron una decisión en el año 2010 en el capítulo de Bucaramanga se deja de enviar el boletín de provincia impreso no se justifica hay que dejar una copia impresa sí para archivo permanente estamos de acuerdo se imprime una copia pero realmente realmente no se justifica y el departamento de comunicaciones de esta provincia yo veo que ha funcionado muy bien tal vez habrá uno o dos que se hayan quejado porque dicen que no les llega su correo electrónico lo que sea pero créame que esa manera de escribir más corto y de conversar más largo tiene su interés cuarto punto en esto de la comunicación hay que cultivar la pedagogía del estímulo parece algo ya muy sabido pero no crea no crea que hay muchas personas que tienen problemas serios de autoestima y fíjese este asunto mire nosotros religiosos y sacerdotes precisamente por nuestra condición de célibes podemos pasar mucho tiempo sin recibir una palabra de aprobación y de ánimo uno se puede aterrar yo solo les digo hagan la encuesta y uno ve la gente trabajando y funcionando pero nunca reciben realmente una palabra una palabra de reconocimiento y de estímulo entonces el cuidar la comunicación también implica eso también implica que somos seres humanos y que necesitamos necesitamos esa esa palmadita en la espalda ese ánimo ese sentir lo que se está haciendo se está haciendo bien a mí me dio mucha pesar en mi formación un compañero que se retiró me dio mucho pesar y no mucho antes de retirarse me dijo sabe que que no me gusta de nuestro estilo de formación y yo creo que tenía razón pues yo no sé si era motivo suficiente para irse seguro que no lo era pero decía pero decía él sabe que no me gusta que los errores se castigan con fortaleza pero los aciertos simplemente pasan desapercibidos es verdad lo que dijo Cristo no Cristo dijo cuando hagáis todo lo que tenéis que hacer simplemente debéis concluir somos siervos inútiles pero eso lo dijo Cristo para que cada uno se lo aplique o sea si yo hago una cosa buena vamos a seguir la enseñanza de Cristo yo no tengo que estar esperando que me agradezcan cada cosa y yo mismo debo decirme soy siervo inútil pero una cosa es eso y otra cosa es que yo soy el superior y entonces yo le digo a los demás ustedes son unos siervos inútiles son dos cosas distintas son dos cosas distintas entonces hay que saber aplicar la palabra del evangelio para uno es saludable la palabra de Cristo y le invita a la humildad a la austeridad eso está bien pero si uno tiene una cierta posición de gobierno una cierta posición de mando pues debe tener en cuenta que no puede aplicarle ese principio a los demás es que hay palabras que solo están hechas para que las diga el que las tiene que decir que me estoy acordando de un cura rebelde yo no sé que más calificativos darle que entonces en la misa que entonces en la misa decía bueno vamos a suponer la parte esa del papa y del obispo te pedimos por tu siervo el papa francisco y por nuestro obispo y por nuestro indigno obispo reinaldo porque claro como el misal para la parte de los obispos dice por mi indigno siervo tuyo entonces este le aplicaba eso al obispo y pedimos por tu indigno siervo reinaldo o el nombre que fuera oye hasta que el obispo tuvo que intervenir y le dijo y usted porque hace esa burla en la misa como así que usted pide por el indigno obispo que tiene y dice no 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 su excelencia si está ahí ahí en el misal no dice indigno siervo entonces lo mismo pasa con esto la gente necesita la gente necesita el reconocimiento a lo que está haciendo no podemos volvernos una sociedad de mutuo elogio pero tampoco podemos volvernos un regimiento militar ni ni ese tipo de dureza yo he visto que en general los europeos y de lo poco que yo conozco ingleses alemanes y franceses sobre todo son excesivamente parcos en sus palabras casi nunca sueltan un elogio digamos que eso es parte de su cultura y así se forman un poco a la manera como de soldados y yo sé que entre tanta sabiduría y cosas hermosas que dejaron las madres francesas lo que yo conozco de lo que yo he podido saber pues muchas de estas madres no soltaban un elogio nunca es decir usted haga lo que tiene que hacer y no espere nada bueno digamos que un poco es bueno formar a la gente en eso que no dependa del aplauso que no dependa del agradecimiento que no dependa del elogio estamos de acuerdo que no dependa pero el hecho de que no dependa no quiere decir que no se pueda y en cierto sentido se deba de tanto en tanto dar eso porque si no se va produciendo esa sensación de que el que está abajo lo único que le toca es trabajar trabajar y trabajar y eso tampoco puede ser bueno terminamos esta parte de la comunicación con un elemento muy nuevo en las comunicaciones que envíen incluyendo informativos boletines es bueno dar un espacio también a la parte narrativa o lo mismo en la predicación o en cartas con motivo de la pasca o de adviento yo no sé qué costumbres tengan ustedes de enviar documentos en muchas comunidades tienen la costumbre de enviar por la época de pasca una carta a toda la provincia o en la época de navidad una carta a toda la provincia en ese tipo de documentos y también en las intervenciones la parte narrativa y la parte testimonial es muy importante yo les recomiendo para su propia predicación y edificación espiritual un portal en internet que se llama religión en libertad religión en libertad es muy bueno y hace unos años ya son años tomaron la decisión de darle siempre énfasis a los testimonios entonces esto está en internet religión en libertad y y yo le digo que es difícil encontrar una edición de ese informativo y de ese portal porque esas las dos cosas es difícil encontrar una edición donde no traigan un testimonio de alguien que se convirtió de alguien que volvió a la iglesia de alguien que logró algo importante o interesante en términos de la lucha pro vida o de los derechos de libertad religiosa eso es interesante la comunicación en términos narrativos ayuda mucho lo digo en contraste con que con otros tipos de comunicación una de las quejas por ejemplo que hay mucho en el catolicismo según me enteré y lo pude ver un poco más de cerca en esta ocasión allá en Japón es que el lenguaje todo es en términos de la ley es decir el canon tal las constituciones en el número tal el estatuto en tal y el proyecto de provincia en tal mandan decir esto esa fundamentación digamos que es necesaria pero cuando ese lenguaje se vuelve demasiado frecuente la impresión que queda en las personas es que uno quiere es como aplastarlos con la legislación como quien dice bueno aquí le he hecho el derecho canónico y ahí le he hecho a santo Tomás también y le he hecho las constituciones a ver usted que responde con eso entonces en la comunicación uno no puede quedarse en el nivel simplemente legalista ni en el nivel simplemente sistemático teológico moral es muy importante llegar al nivel narrativo el nivel testimonial en ese sentido desde hace unos años yo realmente felicito a la gente que trabaja en mi provincia porque en todas las ediciones ahora ediciones electrónicas de boletín de provincia siempre contienen siempre traen partes narrativas de la historia del padre tal en Tibú de la historia del padre que sostuvo la parroquia de Villa de Leyva en tiempo de crisis ese tipo de escritos que muchas veces cumplen también una función de elogio en el buen sentido de la palabra también son de fácil lectura y realmente inspiran acuérdese que nuestro deber con las personas y las comunidades a las que estamos sirviendo no es simplemente dirigir sino que hay que animar y animar es meter no sólo ánimo sino ánima ¿no? ánimo es entusiasmo pero ánima es dar vida es recuperar vida y hay muchas personas que se les desgasta se les acaba la ilusión fácilmente bueno por último ya casi por último hablar de la paternidad y maternidad espirituales no estamos hablando de paternalismo ni de maternalismo pero yo escribo esto aquí porque estoy convencido de que no puede darse una renovación comunitaria si no tocamos fibras fibras de la fe si acuérdese lo que decíamos que a veces pasamos años en un lenguaje sólo gerencial y administrativo y hay que tocar las fibras de la fe por ejemplo en una visita canónica en una visita a las comunidades ¿qué tanto aparecen estos temas? tentaciones crisis lugar de la oración lecturas espirituales la oración también la oración compartida el difunto Damian Damian Bern decía que era necesario aprender a orar con a orar con otros y yo creo que eso es bonito es decir que una conversación no sea simplemente una negociación volviendo a los términos que hemos mencionado antes qué bonito que una conversación pueda empezar o pueda terminar por ejemplo en una capilla con un rato de oración si las circunstancias lo permiten una oración compartida un poquito espontánea o en voz alta o si no aún el solo hecho de estar en silencio fíjese el ejemplo que nos dieron nuestros papas que ahora toca hablar en plural cómo en esa capillita se juntan un rato a orar y esa imagen le da la vuelta al mundo y significa mucho y uno sabe que son dos modelos muy diferentes dos culturas casi opuestas en algunos aspectos pero ahí están ahí están orando y eso es un testimonio muy grande uno debería procurar o uno debe procurar que las cosas puedan llegar también a ese nivel y que los temas de conversación no sean simplemente gerenciales yo he conocido algunas visitas canónicas en que será por prisa por lo que sea casi parece que lo único que les interesa es la parte financiera bueno y aquí que decían que esto iba a quebrar si quiebra o no quiebra no, no no parece que sale adelante ah bueno, bueno entonces ánimo cualquier cosa ya sabe eso es muy triste porque usted sentirse uno como un trabajador sin sueldo eso es como un empleado sin prestaciones más o menos eso hay que tener cuidado con ese lenguaje y hay que llegar a esa otra fibra la fibra espiritual yo digo que si no se llega a esa fibra que es en la que se recibe y se renueva la vida de una vocación pues uno será siempre el último en enterarse de los verdaderos problemas de las personas y los verdaderos problemas no suelen ser el presupuesto de la casa ni el presupuesto del colegio seguro que los verdaderos problemas son otros yo le agradezco mucho a los provinciales que he tenido el interés que han sabido mostrar con tanta sinceridad por temas como la familia bueno y tu familia cómo está y qué ha pasado con esto porque el corazón del célibe con mucha frecuencia está ahí a veces hasta se pasa que la familia se les vuelve todo pero eso también nos está indicando que la comunicación tiene que tener esta dimensión sin caer en maternalismos hay que llegar a eso termino mencionando únicamente dos puntos con la renovación es un recorderis hay que renovar el personal por favor no sigan cometiendo el error que hemos cometido muchas comunidades de atornillar una persona a un puesto a un lugar los años de los años de los años el corazón humano es como es y cuando una persona ya lleva más de 10 12 15 años en un sitio realmente siente que es dueña y siente que el que llega tiene que atenerse a eso que es dueño hace un rato estaba contando cosas bellas de mis amigos irlandeses pero tengo una para contar que no es que sea fea sino chistosa llegó un prior por allá importado de otra parte un prior al convento importado quiere decir que no era de los que vivía ahí en la casa entonces llegó otro prior y él se dio cuenta de una cosa que era muy sencilla y es que el lugar donde solía ponerse la panera esto de los panes pues era inapropiado inapropiado porque cualquiera que fuera a cortar un pan hacía reguero por la manera como estaban puestas las cosas ahí se regaba una cantidad de migas entonces pues a este hombre se le ocurrió cambiar la panera a la semana la panera había vuelto a su sitio nadie dijo nada pero todo el mundo entendió lo que había sucedido usted aquí no nos mueve una panera usted puede ser todo lo prior que quiera la panera yo la conocí ahí la panera ahí lo dejo y donde esté la panera ahí está la firmeza de mi vocación usted desestabiliza mi vocación si vuelve a mover la panera una cosa absurda entonces ¿por qué pasa eso? porque hay gente que lleva demasiado tiempo demasiado tiempo y acuérdese de una cosa que cuando una persona lleva demasiado tiempo no es solamente que se empiece a sentir dueño sino que empieza a convertirse en un freno de toda renovación que se quiera hacer entonces cuando ya la persona lleva mucho tiempo mire vamos a cambiar tal cosa ah no ya eso se hizo ya eso se intentó eso ya se trató por todos los caminos mire en tiempos en tiempos del padre pancracio ya eso se intentó eso no sirve mejor dicho no vuelvo a proponerlo y como usted es nuevo y no entiende nada cállese cállese sepultese en su silencio porque los únicos que sabemos aquí somos los que llevamos 15, 20, 30 años acá es un equilibrio difícil de conseguir porque no siempre es fácil estar moviendo la gente es un equilibrio difícil de conseguir porque muchas plazas está el tema de que el gobierno y que la escuela y que el acuerdo y que el sueldo y que no sé qué y no hay para dónde mover la persona es un acuerdo difícil de conseguir este estar renovando el personal es difícil de conseguir por lo que hemos dicho del carrierismo las personas las personas presumen bueno si finalmente usted me va a sacar de aquí entonces cuál será la nueva suite a dónde voy a ir porque no me va a sacar de aquí pues a cualquier sitio tiene que ser pues un sitio decente en una época ese lenguaje como que ya se ha acabado un poco en los frailes pero en una época en una época se oían expresiones como esta decía el provincial mira para que vayas a tal sitio no yo ya quemé esa etapa ya es una etapa quemada ya yo vuelvo por allá ya quemé esa etapa entonces yo reconozco que no es fácil yo esa parte lo reconozco no es fácil pero hay que hacerlo y por último recordar el tema de la formación por favor de eso de formación vamos a hablar más en nuestra siguiente intervención porque tenemos que hablar de la proyección en términos de evangelización Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo